Muy buenas tardes señoras y señores, somos el grupo de folclore de la Escuela de Cuerda de Ocio y Tiempo Libre de aquí de Guía de Isora. Y la verdad que estamos muy orgullosos y muy contentos de participar en este acto tan emblemático como son las fiestas en honor a la Virgen de la Luz y la clausura de la Feria de Artesanía que ha transcurrido a lo largo del día de hoy. Acabamos de escuchar el Santo Domingo de Gran Canaria y seguidamente vamos a interpretar la Isa del 1 de Lanzarote, dedicada para todos ustedes. ¡Gracias! 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 El sorondongo, sorongo del fraile, que salga la niña que entre lo baile. El sorondongo, sorongo del fraile, que salga la niña que entre lo baile. El sorondongo es un baile bonito, lo tocan los pobres, lo bailan los chicos. El sorondongo, sorongo del fraile, que salga la niña que entre lo baile. Con el sorondongo te brindo mi amor, que llevo el rostro en el corazón. El sorondongo, sorongo del fraile, que salga la niña que entre lo baile. Lo oigo cantando todos los días, el sorondongo y la furia. El sorondongo, sorongo del fraile, que salga la niña que entre lo baile. Yo quiero casarme y no tengo dinero, papas del hambre, me quedo sorprendo. El sorondongo, sorongo del fraile, que salga la niña que entre lo baile. Si tú me quisieras, yo me casaría, que gozo y cebolla, yo lo cantaría. El sorondongo, sorongo del fraile, que salga la niña que entre lo baile. El sorondongo se va a terminar, que estoy molestando con tanto ganar. El sorondongo, sorongo del fraile, que salga la niña que entre lo baile. El sorondongo, sorongo del fraile, que salga la niña que entre lo baile. Ese tremendo aplauso al grupo de Cuerda y Canto, de la Escuela de Ocho y Tiempo Libre de Guía de Isora. Ya no es cantera, es una auténtica realidad. Y no cabe duda de que se siga apostando por la cultura. Esto es cultura, esto es lo que se está haciendo aquí en Guía de Isora, en lo cual se ha convertido en un auténtico referente en ese sentido. Por lo tanto, que se oiga, hombre, que se lleven el referente. Bueno, está preparado también ahora a continuación, pero me van a permitir que yo diga algo, el baile canario de la tercera edad del Centro de Mayores de Guía de Isora. Pero el amigo Alexis, que es el que los dirige, me va a permitir también, porque yo se lo pregunté antes, si podía decir algo, porque estamos en una gala dedicada a los mayores. Por lo tanto, me permito otra licencia, que es decir, algo también, dirigéndome precisamente a nuestros mayores, que tanto, a los que tanto y tanto tenemos que agradecer, y sobre todo, tenerlo muy claro en ese sentido. Porque la gran mayoría, y si no la gran mayoría, muchas de la gente que está aquí en el día de hoy, mayores. Ahora sí, como digo, los dejo a todos ustedes, gracias Alexis, con el baile canario de la tercera edad del Centro de Mayores de Guía de Isora. Y un fuerte aplauso. Esta es la porquita, esta es la porzona, esta es la porquita, caramba, que se baila ahora. Lo cogí por rabo, lo tiré al barranco, se me hizo a la sangre, caramba, con un vidrio blanco. Esta es la porquita, esta es la porquita, caramba, que se baila ahora. Lo cogí por rabo, y le respetó, pobre de ratón, tonto, que se me murió. Esta es la porquita, esta es la porquita, caramba, que se baila ahora. Subo a la jodea, subo a la jodea, por segunda vez, me encontré un ratón, tonto, bailando al revés. Esta es la porquita, esta es la porcona, esta es la porquita, caramba, que se baila ahora. Hola señor pancho, qué gordo está usted, no voy a estar gordo, caramba, si lo paso bien. Esta es la porquita, esta es la porcona, esta es la porquita, caramba, que se baila ahora. Me voy a la porquita, me voy a la porcita, caramba, que se baila ahora. Esta es la porquita, caramba, esta es la porcona. La porquita, caramba, que se baila ahora.